¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video original de Dios y volvemos con Kingdom Hearts. En el episodio pasado, este, aparecieron los sin corazón en este mundo y nos estuvimos deshaciendo de ellos. Y en el episodio de hoy vamos a ir al último lugar que nos falta por visitar, que es la casa del árbol. Hay que dar muchas vueltas hacia la casa del árbol, si entiendo la... ...el disgusto con este mundo por todas las vueltas que hay que dar hacia la casa del árbol. O bueno, más bien a esta zona, a la zona de ascenso, hacia la casa del árbol sería. Eso sí, apenas... Bueno, algo que me di cuenta que tal vez no muchos hacen, es que podrían salirse en un punto de guardado, utilizar la naveguma y llegar al... ...al punto de guardado que está por acá. No, mentira, al punto de guardado en el que estábamos, que diga. Yo pensaba que ya estábamos en esta zona. Y así nos facilitamos la existencia. Están en la casa todos los sin corazón que quedan en... ...antes de que comencemos a hacer cosas. Y después tenemos que volver a alargarnos a la otra punta del mapa y ya después... ...hay que volver hacia acá, divertido. Ok, tal vez... ...realizándolo bien, si el... ...el odio hacia este mundo es justificado. A mí no me disgusta, como he dicho, pero... ...podría ser mejor. Por eso digo, si hicieran un remake de este juego... ...uno, ojalá que mantuvieran este mundo. Este, pero... ...a lo mejor no, por lo de los derechos de autor. Y aquí está la última grida, un Gumi escudo. Que creo que vamos a... ...creo que voy a equipar exactamente cuando... ...cuando volvamos a la nave Gumi. Ok, ya está, va a ser la última vez que voy a mencionarlo de la nave Gumi como algo, este... ...como algo molesto. A ver, ya lo he dicho, este... ...este juego en sí me parece muy interesante, muy único, pero... ...pero sí hay muchas cosas que... ...se podrían pulir, de hecho, que podrían haber pulido para la versión, este... ...para el port, para la Play, este... ...para la Play 3, o sea, en las versiones 1.5 normal. Ok, pues ya en esta versión que nada más lo portaron hacia PlayStation 4 y Xbox One. O bueno, Xbox en general. Ok, sí. Y a ver, esto arregló la mayoría de los problemas, como por ejemplo, lo de no poder abrir los cofres... ...o observar algunas de las cosas mientras está en pelea. Ok, ya dejemos de hablar de eso, porque... ...de lo que podrían haber hecho sin... ...de cómo lo podrían haber arreglado bien cuando... ...cuando se terminó de portear el... ...el juego a... ...a Xbox y Play 4. Ahorita no tengo nada que hacer, este... ...se me quitaron las... ...las obligaciones, este, que tenía... ...que tenía el día de hoy, este... ...o por lo menos hasta las 2 de la tarde. Entonces, ahorita voy a ver la película del encanto, pero primero tenía que grabar esto. ¿Por qué? Porque si no se me iba a olvidar. No quiero estar apresurado luego, este... ...teniendo que grabar esto. El lado bueno, este... ...hace dos episodios, este... ...bueno, le... ...el episodio anterior del anterior, este, lo subí con... ...con otro internet porque estaba visitando a mi hermana. Tiene un internet de 80 megas, este... ...se tardó 10 minutos en subir el puto episodio. Aquí se tarda 2 horas, 3 horas... ...los putos... ...los putos videos en subirse. Y... ...y ya lo bueno porque ese día no pude este... ...no pude subir el video en la noche. No pude... ...no pude dejarlo subiendo en la noche, obviamente, para que se programara. Recuerden que yo llevo 20 días de ventaja, más o menos. Pero no quiero... ...no quiero complicarme para más adelante. Y creo que ya sabemos a dónde tenemos que ir. Bueno, como iba diciendo, ahorita quiero ver encanto. Usualmente no veo las películas yo solo, pero... ...ahorita ya quiero saber de qué se trata, ya... ...ya me harté. Y... ...oh no, la pipa de Clayton. Y... ...se lo comió el... ...se lo comió el jaguar. O lo que sea, siempre me confundo. Es un jaguar, ¿no? Bueno, retomando. ¿Hubiera tenido como mínimo otro video para subir ese día? Este... ...para que ya hubiera ido adelantado de... ...con todo lo que tenía que hacer. A lo mejor yo vuelvo a adelantar otro video este. Cuando vayamos a recogerle... ...digo, vayamos a dejarle algunas cosas que nos dejó que cuidara... ...porque en este momento no está en su casa, por eso fuimos. ¿No? A lo mejor tengo otro video ese día para... ...pues... ...subirlo y... ...aján, allá tengo otro... ...otro día adelantado. Más que nada, por que... ...por lo que ya había mencionado el man... ...en anteriores episodios... ...porque estoy con lo de los procesos de la universidad. Pues sí, es un... ...y si me hacen perder un poco el tiempo. ¡Y se murió! Tarzan, tú no estabas aquí. Zora, acabas de extinguir un animal en una isla... ...y le sacaste el colmillo todavía. ¡Has conseguido colmillo salvaje! Zora, eres muy cruel cuando quieres. ¡Oh no! Le va a aplastar un... ...un gorila de... ...un gorila de 200 kilos. Me pregunto que él la estaba siguiendo. Y se ve que Jane también le tiene miedo ya. A lo que sea que los estaba siguiendo. Bueno, las estaba siguiendo. Bueno, vámonos a ver que... ...que les acontece... ...que les pasa que... ...que es lo que las quiere matar el día de hoy. Muy bien, sigamos con las cosas. Hablando de cosas y procesos y toda esa mamada. Este... ¡Ahorita estoy en la pelona! Pocas suerte. Me dejaron pelón. Y lo malo que mi poder no aumentó. Como dicen los memes de que todos los calvos están bien... ...bien mamados y... ...y toda esa chingadera y que... ...parten madres. No, yo no. Pocas suerte. Ok, ya. Dejándonos de bromas este. Me dejaron pelón este. Anda, mira el colmillo salvaje este. No le sirvió... No, no, sí, sí le sirvió a Sora. Este... Ahorita me dejaron el... ...el... ...es corte militar, o sea, corte del uno. Me queda un poquito de cabello pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay que sacarme fotos para la chingada cartilla militar. Que de por sí no sirve para tres... ...para tres kilos de chingada. Pero aún así hay que sacarla. Y eso... Me voy a tomar las fotos al rato. Por eso dije que ahorita todo... ...todo lo... ...todo lo que tenía que hacer se me despejó para poder ahorita ver la otra película. Eh, pues... Eh, ya ven, mañana les platico qué. Qué pedo con la película, si me gustó o no. ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa Tarzan? La cagué. Algo se acerca. Jane peligro. Jane cerca. Cerca de casa de árbol. Parece que hay problemas. ¡Vámonos! Sí, ahora hay que volver a subir. Como dije, podrían utilizar la nave Gumi y sería más fácil. Espera, creo que en esta parte no se puede utilizar este teletransporte a... ...a la zona del gran foso. A la zona del... ...del tronco hueco. Pero aún así, a lo mejor hay una zona más cercana o... ...o algo así. Ah, es cierto. Ya pasé por la zona de las lianas. Esa zona está más cercana. Pero aún así habría que pasar por toda la... ...por toda la parte de las lianas. Habría que... Bueno, de por sí aquí lo va a hacer este. Este pendejo del pasado lo va a hacer. Ah, te diste cuenta que era más fácil de la otra forma, ¿verdad? Pendeja. ¿Cómo la pude cagar tan... ...tan pendejamente? Ah, por cierto, si se ponen encima del hipopótamo cuando esté subiendo, pues los va a subir. ¡Pendeja! Se me había olvidado que fallece salto. Y este güey se va a esperar a que... ...sí. ¡Anda, mira! Yo pensaba que no iba a llegar a hacer el salto antes de que se terminara de sumergir. ¡Listo! A ver, es más rápido que hacer todo el proceso de las lianas. Es mucho más rápido. Si preguntan por qué parece que... ...que... ...que ni lo jugué yo. Sí, sí lo jugué yo. Todo esto lo grabé yo. Pero lo grabé hace tres meses ahorita ya. Por eso decía que tal vez no podíamos pasar por la zona del gran foso. El gran fruto negro parece sospechoso. Me pregunto de qué gran fruto se estará refiriendo. Tal vez será esa berenjena tan grande. Según yo parece berenjena. Y hasta que no mates a una cierta cantidad de enemigos no puedes utilizar el blanco fijo. No sé por qué. Bueno, no se puede utilizar el blanco fijo en esa berenjena o lo que sea. Podría ser un higo perfectamente. Me acabo de acordar. Allí hay un higo en dulce que no me he comido. Quería comerme pero se me olvidó que esa chingadera estaba por ahí. Ah, por cierto, si utilizan magia las flores esas se abren. Como curiosidad. Clayton vino a la tienda y es lo último que recuerdo. ¿En serio te noqueó? Ok. Bueno, un golpe con un culatazo de escopeta sí debe de doler. ¿Por qué este diálogo no avanza? ¿Clayton? Gorilas casados. Terk huyó. Hay que salvar a los gorilas. Ya me acordé porque ese diálogo no avanzaba. Vinieron a interrumpir. Cada vez que vean que me quedo parado como pendejo sin hacer nada o que está en pausa o algo así. Este, es porque vino alguien a chingar. La flor está casi marchita. Si le tiran magia se abre mágicamente. Y por cierto, toma el color de la flor. Hay que salvar a los gorilas. Ahí ya tienes un gorila. Vámonos de este lugar. Ah, por cierto. Una vez le tiran magia a una de las flores y la inspeccionan a este. Dice algo así como que los sin corazón marchitan las flores con oscuridad y que nada más la magia. Bueno, nada más dice de que las marchitan con oscuridad. Muy bien. Y es hora de ir medio acabando con este mundo muy odiado. Ah, por cierto, esas setas blancas son una especie de prueba entre comillas. Que si les tiras la magia correcta, que por cierto, no me acuerdo si lo había mencionado. Creo que no lo mencioné en el episodio anterior. Bueno, para mí es el día anterior más bien que grabé lo de el final del mundo de Alicia. Que aparecieron las setas blancas, pero creo que no las mencioné. Este, te van a ir pidiendo un distinto tipo de magia dependiendo de las expresiones que estén haciendo. Por ejemplo, si hacen como que están acaloradas, este. Este, les tienes que tirar hielo. Si hacen como que tienen frío, les tienes que tirar fuego. Si les aparece una bombilla encima de su cabeza, les tienes que tirar rayo. Y así con otras, con otras setas y otros tipos de movimientos. Ando, mira a los gorilas. Y sus changos marangos. Y Clayton. Miren, 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 miren. Y se van con la tranquilidad del mundo, que los acaban de atacar. Y se van con la tranquilidad del mundo. No, mamen. ¿Clayton? No Clayton. No Clayton. Muy bien, se vio una batalla divertida. Ahorita van a ver algo muy gracioso. Pero bueno, como iba mencionando, todo esto sí lo grabé yo. Ya volviendo a ese tema, todo esto sí lo grabé yo, pero... Por ejemplo, este clip es del 4 de noviembre. Estoy en febrero ahorita que lo estoy grabando. Estoy en 2 de... No, 3 de febrero que estoy grabando esto. De hecho, ya en el... El día anterior ya vieron qué es lo que... Qué es lo que acababa de pasar este... Cad Bane en The Mandalorian. En The Mandalorian, no... No, en el libro de Boba Fett. Este... Pues sí, como que hay... Hay una... Han pasado una gran variedad de cosas. Demasiados eventos hicieron que ya se me olvidaran todas estas pendejadas. Y Clayton es un maestro tierra aparentemente, porque voló toda la montaña solo con su pensamiento. Verga, ¿qué le pegó? ¡Está volando! Ok, no... Este... Spoiler es un sin corazón. Y este sí es... Este sí es de los que me gustó su rediseño de... La versión en este... Final Fantasy. En este jefe sí me gustó su rediseño. Porque se veía muy feo el... No, la paleta de color, la paleta de color. De hecho, me da igual si no tu... Tu diseño. Esas rayas negras que tiene esa especie de lagarto. De hecho... Eran más feas en la versión original. Eran más feas. Y ahí tiene como que más estilo. En mi opinión. Aunque a nivel de... De camuflaje para... Probablemente... Lo que se refiere a... Al animal en el que está basado es como se quedan por ahí de hacerlo. Por cierto... No hay necesidad de matar a lagarto. Maten a Clayton directamente. Y el lagarto se mueve directo. Y no pone mucha resistencia. Que sea 300 de experiencia, creo. Estoy 100% seguro. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Clayton ataca a la distancia. Yo seguro que si hicieras las pociones, este... A pesar de que te peguen ya, casi era como que las tiraste y... Una vez salgas de... Eso te... Te va a devolver de eso. Te va a devolver la vida. Me recomiendo atacar a Clayton directamente. Entonces está en el experto. Porque yo no estoy primero lagarto la primera vez que lo pegué y después con Clayton. Pero por eso. Porque Clayton, el hijo de la verga... Te ataca a la distancia. Y está complicado esquivar todas sus mamadas. Y por cierto, ahí la cagué y... Y puse el... El guardado del... De cuando llegué a... De cuando llegué a este mundo... Este corte. No sé por qué grité corte si de por si este... Iba a tardar 3 segundos en hacer el corte. Este... O bueno. No iba a tardar tanto en hacer el corte y pues ya iba a salir directamente en esta parte. Y de por si lo estoy grabando inmediatamente. Estoy grabando la voz inmediatamente. Este... No sé... Si, si omití la escena. Muy bien. Segundo intento contra el peje lagarto y Clayton... Primero Clayton y ya después el peje lagarto. Pero como iba diciendo. Me gusta más como se ve este peje lagarto. En mi opinión se ve mejor... Con ese diseño de las rayas. No me acuerdo como era el diseño original de las rayas. Este... Y ahorita me da hueva estarlo investigando nada más para sacar captura y... Y medio mostrarlo. Ahorita me da hueva. Pero pues investiguen... Este... Diferencias de jefes. Quien no hace uno. Y quien no hace uno final mix. Y ya ahí va a estar. El nuevo malo. Hay que pegarle mucho al lagarto para que suelte a Clayton. Y no le podemos apuntar a Clayton. Este... Aunque sea para intentar comenzar a bajar la vida. O evitar que Clayton se baje del puto lagarto y nos ataque mucho más a la distancia. Porque creo que es más hostil este... A la distancia. Ya vieron que el lagarto se medio volvió con el salto. No me pregunten por qué. Pero hay que decir que se vio muy gracioso como se quedó ahí. Muy bien. Muérete maldito Clayton. Yo pens... Yo pensaba que... A ver. Esta batalla funciona como la de Mario Luis y Superstar Saga. Este... Todas las batallas contra Popol. Este... Si matas a Bowser, Popol... Se va a chingar a su madre. Aquí quién es Bowser, este Clayton. Este... Si matas a Clayton, el lagarto muere instantáneamente. No sé por qué. Si matas primero al lagarto, obviamente te quedas con su experiencia. Pero... A largo plazo no vale tanto la pena, tal vez. Si te cuesta mucho este jefe... O bueno, más que si te cuesta mucho, sí. Si te cuesta un poco... De preferencia, Popol sea a Clayton. Y al lagarto que le jodan. Porque ya vean cómo se me dio un bugaje con los altos y ya lo... Si mantienes una buena distancia entre ellos dos... Se me había olvidado que ese trunco tenía esta física. Este... Si mantienes una buena distancia entre esos dos, los ataques a distancia del lagarto. No te van a pegar. Se iba volando el puto lagarto. Ah, no. Estaba volando ahorita, ¿no? A ver, voy a revisarlo en la grabación. No, no, se había buggeado y estaba volando. Bueno, maldito, se había flotando. Eh, no, no. No, no estaba buggeado, ¿verdad? Fue un efecto de luz, este. Lo vi mal, lo vi mal ahorita. No, no lo vi mal en ese momento, creo. O bueno, ya estaba más... Más centrado en la atención de muere, maldito Clayton. ¿Y ven lo fácil ni siquiera gastar una poción esta vez? Eso sí, perdí la experiencia del lagarto, pero eh, se murió. Y es lo que cuenta, es lo que me importa. Ah, y si recuerdo lo que dije de las muertes terribles de Clayton. Bueno, de Disney más bien. Le cayó el pejelagarto encima. No sé qué es más doloroso. Bueno, no sé qué es más doloroso, pero sí sé cuál es más cruel. Sobre todo con lo de la sombra en la película. Sí, sí. Ya se ha obtenido el poder de curar. Ahora tenemos el hechizo cura. Este hechizo ahí se va a quedar. Es el hechizo más útil del juego. Pónganlo de prefer... Yo lo voy a poner en, como dije, en la... Ya tiene su lugar escogido. Va a estar obligatoriamente en el mismo lugar siempre. Muy bien. Creo que ya confían en nosotros. Aunque no era obligatorio que nos lanzaran los hijos de la verga. Pero eh, llegamos a una nueva zona. Aunque de por sí podíamos haber escalado esas rocas que están ahí. Y se van tan tranquilos como si no hubieran... No hubieran visto un pejelagarto gigante. Como si no hubieran visto un lagarto gigante que... Que luego se le salió el corazón o el alma o lo que tenga. ¿Qué? Tarzan. Muy bien. Y ahora que tengo la oportunidad, este cura te vas a quedar en el mismo lugar por siempre. Ay... Ay, quitarle el equipamiento a Tarzan que de... Dime... Dime, fíjese. Ah, sí, sí había cambiado a Tarzan. Ah, sí, porque dije que a Donald le jodan. Que por cierto, Donald... Si no tenemos la magia cura, Donald no tiene la magia cura tampoco. Tarzan sí tenía la magia cura porque la tiene como una habilidad. No como... No como una magia. Por eso Donald al comienzo nada más tenía fuego. Y ahorita tiene fuego, hielo, trueno y ahora... Primero que hemos obtenido cura, cura. Así que debido haberme puesto a Tarzan desde el comienzo... Bueno, no desde el comienzo del mundo, pero la primera vez que enfrenta el jefe. O sí estaba Tarzan la primera vez que enfrenté al jefe y ni... Y ni atención le presté. A ver, voy a revisar otra vez en la parte de la grabación. No, Tarzan sí estaba en el primer intento, así que... No sé por qué me estaba confundiendo, yo pensaba que... Que a lo mejor lo había... Ah, no, ya me acordé. La primera vez que jugué esta parte... Tenía a Donald y a Tarzan. Y a Goofy lo quité. Por eso me estaba confundiendo de que tenía a Donald. Y el higo, me acabo de acordar también el puto higo. Ah, por cierto, aquí hay unos cofres con varios materiales de síntesis en su mayoría. Este... Les recomiendo que los recojan. Los utilizarán eventualmente. Y todo esto es una zona de ascenso... Un poco, este... Un poco ortodoxo. Pero igualmente útil... Para llegar a esta zona. Aunque la cámara no ayude. Cámara de mierda. Para ver qué tan alto llegamos. Se me acaba de ocurrir ahorita lo de las mariposas azules y el hombre musgo de Amphibian. Tal vez ya me estoy pasando con lo de Amphibian. ¿Esto es tu caja? Pero eso significa... ¿Eh? Las luces caen. Están ecoando todo el camino ahí. ¿Y eso qué? Yo escucho muchas veces las... Yo he escuchado muchas veces las cascadas en varias zonas. No entiendo a qué se refería, pero eso no importa. No entiendo a qué se refería, pero eso no importa. Y bueno, creo que ya pueden intuir lo que toca en este momento. Las mariposas azules se estaban resguardando. Eso. Esa cerradura. Es hora de hacer nuestro trabajo. Y cierrate y no estés chingando por 5 minutos. Ahorita... En un mundo nos van a explicar ya... Ya que puedo con estas cerraduras mágicas místicas que están en medio de la nava. ¡Pero listo! Está cerrado. Y otro Gumi. Pero seguro que no son los reyes. Creo que alguien tiene un nuevo admirador. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me lo mataron! ¡No! ¡No! ¡No me lo mataron! de villanos, o lo que sea como se quieran llamar. Más bien quedó aplastado. A ver, las siluetas tampoco engañan tanto a quiénes son los villanos. El chico es un problema. Él ha encontrado una de las claves. No te preocupes. Él va a durar años para encontrar a Baleza. Además, él se mantiene Baleza y no sabía de nuestra otra playa. Sí, las princesas. Están caer en nuestras manos, uno por uno. Hablando de la princesa. ¿A qué cambia la princesa que acaban de traer? Dependiendo del orden en el que hagan los mundos. Si primero hacen el coliseo y luego se van directamente a hacer la profunda, sale en vez de Alicia, sale Blancanieves. Supongo que será mejor que nos vayamos. ¿Hasta dónde irán con su nave? Bueno, ya veremos. Sura, Tarzan, Amigos. Ya has obtenido la artesana. Una llave espada fea como su puta madre. Los llaveros dan fuerza en la llave espada. Cada llavero tiene sus características y toda esa mamada. Para cambiar el llavero, o más bien cambiar el arma, este... Ve al menú. Ya has aprendido el trío rojo. Mira este gumi. Es aquel que cayó del agujero aquel. Parece distinto a los demás. ¿Para qué servirá? Quizá el león lo sepa. Tiene razón. ¿Qué tal si volvemos a Ciudad de Paso? Genial, déjame pilotar. ¿Qué hace? ¡Suelta eso! Soy el elegido de la llave espada, ¿sabes? Si te digo que no, es no. ¡Pumonios! Aquí vamos otra vez. Bueno, como en este mundo acabamos de conseguir varios gummies. Adivinen que toca así terminar de construir la nave gummy. Y ya en el siguiente episodio, este... Continuamos en... Volvemos a Ciudad de Paso. ¿Lo voy a cortar? No. Todo este proceso va a ser directo. ¿Por qué? Para que lo vean. Pongámosle más potencia de fuego. Porque eso siempre es bueno. No sé cuál es el límite que tiene de armas en el momento. Y... Y ya me quedé sin armas, ¿en serio? Ah, no, mira, me queda un cañón. ¡Carajo! Me caga eso de los... De los gummies. Me gusta... ¿Está bien cómo adaptaron el menú en Kingdom Hearts 3 para la nave gummy? ¿Lo hicieron mejor? Para poder seleccionar bien las armas y poder modificar mejor la nave gummy o más fácilmente. Pero bueno, esto ha sido todo por el Netflix Play Kingdom Hearts. En el próximo episodio regresaremos a Ciudad de Paso a ver qué es lo que prosigue con la historia. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.